En el sur de Quito, pasajeros de un bus de transporte público que cubría la ruta Quitumbe-Aeropuerto fueron asaltados por cuatro delincuentes. La policía detuvo a dos sospechosos, entre ellos a una mujer, cuya participación en el hecho delictivo quedó registrado en video. Los delincuentes abordaron el bus a la altura del puente de Guajalo, eran dos hombres y dos mujeres, nadie sospechó de las intenciones cuando la unidad estaba a la altura de la Argelia, en la avenida Simón Bolívar, es decir, recorrió apenas cinco minutos, los falsos pasajeros se pararon y a la voz, esto es un asalto, pusieron a los ocupantes en apuros. Con un verbo bastante fluido y grosero, les obligaron a entregar las pertenencias de valor, los pillos empuñaban armas blancas y el que se quedó en la puerta y amenazando al conductor, al parecer cargaba un arma de fuego. Habrá que hacer un levantamiento de cámaras por donde estaba el bus, porque el video que tenemos es desde el bus. Del violento robo fueron alertados agentes del grupo G3 Linces, quienes inmediatamente organizaron un operativo en busca de los pillos. Al parecer los delincuentes luego del asalto cerraron su jornada laboral y cada uno tomó su rumbo. Habrá que seguir el trabajo investigativo de las unidades correspondientes. Una pareja fue perfilada caminando en el sector de la Marta Bucarán, sur de Quito. A los agentes policiales que ya tenían el video, el rostro de la mujer se asimilaba a la que aparece en el robo del bus. En efecto, tras una verificación confirmaron que era la misma, llevaba la chompa con capucha. Y al revisarle a la chica, también afrodescendiente, revisamos su mochila y encontramos un iPad, dos iPhones. Su acompañante de nacionalidad colombiana cargaba en la cintura un arma de fuego tipo pistola. Este sería un quinto integrante de la banda delictiva y quien supuestamente les esperaba en un vehículo. Verificamos en el cine con los datos que tenemos, no tienen antecedentes penales. Faltan tres por ser capturados. La denuncia de los afectados es importante para que sean sancionados y juzgados.